Música Pelito es mi Cristo Más grande es su amor Andaba yo perdido El vino y me halló En sus piernas bajo Y me acarició Tomaba en su brazo Y ahí me arrojó Cuán dulces caricias Más del salvador Maricias que llenan Mi alma de amor Sus pies en pura Por mi corazón Estaba para siempre Por la alegría Música 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 ¡Gracias!